desde que microsoft se apresura a solucionar un error en windows 11 han retirado soporte para usar cortana con alexa pain.net abandonará windows 7 y 8.1 windows 10 recibe actualización tipo c y windows 11 recibe la última update con los nuevos emojis esto y más vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar con este vídeo es traído ustedes gracias a las magníficas y excelentes licencias de cdk offer ojo que quiero destacar lo siguiente porque cdk offer está lanzando una campaña del 1 al 30 de noviembre en el cual va a estar pues prácticamente ahí dando una excelente ganga de licencias para windows 10 windows 11 office 2016 office 2019 con el código de descuento exclusivo mts 20 que prácticamente lo encuentras abajo en la descripción tiene aplicable prácticamente 30 por ciento de descuento en cualquiera de las licencias así es que como he dicho del 1 al 30 de noviembre encuentra las licencias magníficas totalmente genuinas ahí en cdk offer como he dicho son licencias totalmente originales las puedes encontrar aplicar directamente agregar a tu carrito realizar lo que es el pago encontrar ahí tu licencia en el user center así es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces ahí en la descripción y también en el comentario fijado dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias sección denominada como windows news de primer mano quiero destacar que si está un poco delicado de salud ya es prácticamente estoy ya saliendo de esta tremenda gripa que me dio bueno vamos a darle con todo ya directo con información porque microsoft se apresura a solucionar el error de windows 11 que bloquea las aplicaciones aleatorias algo que ya había destacado justamente en un vídeo pasado microsoft reconoció directamente a los informes dos errores críticos en windows 11 la pantalla azul y también falla de aplicaciones estos dos errores se descubrieron originalmente en noviembre de 2021 con un martes de parche que se lanzó y en la página de problemas conocidos ahí los funcionarios de microsoft que explicaron que un error en las actualizaciones recientes de windows 11 puede resultar en esta clase de fallas con el installer msi y déjame decirte que afortunadamente microsoft ha desarrollado una nueva solución que se está implementando para los probadores en el canal beta y relays preview como parte de la windows 11 build 22 mil puntos 348 la cabe 572 62 de acuerdo con las notas de la versión este parche contiene una solución para un problema que podría evitar que las aplicaciones se abran después de que los usuarios las actualicen o reparen por medio de microsoft installer o por otra parte tendríamos que microsoft ha retirado el soporte para usar cortana con alexa fue prácticamente hace dos meses pero no se ha enterado prácticamente nadie en el futuro de cortana es cada vez más oscuro por mucho que microsoft lo disfrace como un giro hacia el mercado empresarial un futuro que es más un presente con el último movimiento de microsoft que prácticamente lo hizo en silencio y casi sin publicidad que ha desactivado la integración de cortana con alexa hasta ahora y desde 2018 ambos asistentes podrían interactuar de tal forma que por ejemplo era posible acceder a cortana desde un dispositivo con alexa como si de un skill más se tratara y bueno ya prácticamente ya no se puede esto se ha revelado prácticamente hace poco bueno justamente a partir del 18 de septiembre ahí se destacó que decidieron poner fin a la experiencia de cortana con alexa como existía y cambiar los recursos de cortana para enfocarlos en la productividad dentro de microsoft 365 al parecer microsoft comunicó este cambio en los clientes por medio de la modificación de la utilidad hasta 18 de septiembre pero al parecer han sido pocos los que han visto dicho mensaje eso o es que realmente el número de usuarios de cortana es muy anecdótico bueno por otra parte pain.net abandonará windows 7 8.1 y versiones de windows de 32 bits y es que si pain.net un conocido programa de edición de imágenes para windows anunciar cambios en el soporte de su aplicación a partir de la versión 4.4 no ofrecerá soporte para windows 7 y 8.1 y también versiones de 32 bits básicamente en versiones actuales de windows pain.net 4.3 será la última versión para windows 7 y 8.1 el desarrollador adelantó la noticia en su cuenta de twitter pero es ahora con el lanzamiento de la versión 4.3.3 con el que se oficializa este que prácticamente sería el cese del soporte en la lista de cambios publicadas nos explica los motivos acerca de esta decisión últimamente se ha vuelto significativamente más difícil y consume más tiempo dar soporte a estos no hay mucha gente que los use y ya no puede justificar el costo y la frustración de mantener el soporte ante para que esto esté a flote así es que la novedad principal de la versión 4.3.3 de pain.net en la migración a punto net 6 esto le permite una gran mejora de rendimiento en la aplicación así es que de momento así es todo esto en cuanto a pain.net que abandona windows 7 y 8.1 por otra parte ya entrando en torno a las actualizaciones windows 10 ha recibido el parche el kb 572 53 correspondiente para 21 h 2 21 h 1 lanzado con varias correcciones si cabe 572 53 se está implementando como una actualización del tipo se ya llega para la nueva actualización 21 h 2 21 h 1 20 h 2 20 04 habría que destacar que esta es una actualización que es meramente opcional aumentará el número de revisiones de compilación para todos los windows 10 compatibles si ya se ha actualizado a la versión 21 h 2 la actualización de noviembre de 2021 ahora obtendrás windows 10 will 19 0 44.13 82 y destacar algunos cambios por ejemplo que hay solución un problema en el que algunas fuentes no se muestran correctamente solucionando un problema que hace que el internet explore deje de funcionar solucionado un problema porque la página de configuración de windows se bloqueaba inesperadamente se solucionó un problema por el cual la captura de pantalla de la barra de juegos de windows dejaba de funcionar se le solucionó un problema que evitaba que las aplicaciones aparecieran en el menú de inicio también a destacar que se ha solucionado un problema que afecta el proceso searchfilterhost.exe además microsoft también aparece además microsoft también ha parcheado errores críticos de impresión de windows como el 0 x 0 0 709 para el conectarse a una impresora remota y windows 10 19 0 44.382 solución problema que hace que la página de configuración de windows se apague inesperadamente así es que son varios errores que se han solucionado con esta actualización tipo c que es opcional y los análisis te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y por otra parte también el día de hoy inclusive se sale lanzó el día de ayer por la noche windows 11 la cabe 572 62 y bueno es otra actualización también opcional que se está implementando con los nuevos emojis y varias correcciones de errores para algunas funciones como por ejemplo explorer el taskbar y entre otras más como he mencionado se trata de una actualización acumulativa opcional y forma parte del ciclo de actualizaciones de noviembre del 2021 como probablemente lo sepas las actualizaciones opcionales no se descargarán automáticamente pero puedes instalar las de manera manual si estás interesado en alguna de ellas la actualización opcional de windows 11 viene con un conjunto de nuevos emojis de microsoft que la compañía ha estado anunciando durante los últimos meses sin embargo estos nuevos emojis dejan mucho que desear ya lo habiendo destacado en varios vídeos cuando los funcionarios de microsoft anunciaron el nuevo estilo de móvil que prácticamente no se parece nada a el estilo 3d sin embargo ya se pueden obtener con esta nueva actualización acumulativa los enlaces de descarga te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción al igual que windows 10 las actualizaciones acumulativas de windows 11 también se ofrecen en formato punto msu a través del catálogo de actualizaciones de microsoft si tienes problemas para instalar el parche a través de windows update puedes abrir la página del catálogo para directamente descargarlo y poder instalarlo y bueno que hay por ahí a parte de los emojis bueno microsoft corrige los problemas en la vista de tareas en el altar o el snap asisten mejor gestión de la memoria así es que son varias de las correcciones ahí microsoft ha solucionado un problema de bloqueos del explorer que pueden ocurrir cuando usa un solo clic para abrir un elemento microsoft también está mejorando el rendimiento de los iconos anclados a la barra de tareas del mismo modo microsoft ha solucionado un problema que afecta a los dispositivos de audio blue cuando intentan ajustar el volumen desde la barra de tareas y la actualización de hoy y la actualización ofrece correcciones para un error que provoca problemas al representar sombras de subtítulos en algunos vídeos otro error que provoca un parpadeo inesperado con intentas pasar el cursor sobre los iconos de la barra de tareas y bueno este problema suele ocurrir cuando un dispositivo usa un tema de alto contraste y bueno también se ha solucionado problema que hace que ciertas aplicaciones dejen de responder microsoft ha solucionado un problema que habilita focus asisten automáticamente después de una actualización de funciones de windows microsoft ha solucionado problemas de distorsión de audio y microsoft también ha solucionado un problema con los periféricos de audio que ocurren cuando los usan con audio espacial así es que ya está completamente disponible la cabe 572 62 enlaces abajo en la descripción si se me llega a escapar más información pues ya lo sabes hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones esperamos ya pronto ahora sí recuperar completamente a mi voz master tuto fuera y sao